Muy buenas tardes amigos, aquí en su programa Un Puente Hacia la Luz. Nuevamente con ustedes, Amaya en esta ocasión por motivos de fuerza mayor no puede estar con nosotras, pero a cambio vamos a tener aquí a Amarande, en un momentito más vamos a platicarles de quién es, qué es Amarande y cómo nace Amarande, pero antes que nada le doy la bienvenida a mi hermanita hermosa, que me hizo favor de cubrirme unos programas que yo no pude estar con ustedes por cuestiones de trabajo y vacaciones. Liz Pelaya, hermanita hermosa. ¡Hola! Muchísimas gracias, bienvenidos amigos, siempre es un gusto estar aquí compartiendo micrófonos y este hermoso espacio que aquí ubicado en el canal planetamente13.tv y hoy será pues un programa pues especial, ¿verdad? Y pues es un honor la verdad para mí poder apoyarte a ti y apoyar a nuestra maestra Amaya Skutsa que se encuentra allá en España pues con mucho trabajo y pues bueno, ya Mero viene aquí al DF, nos va a dar una visita muy provechosa. En octubre ya la tenemos aquí, pero como pues sí es muy solicitada, tiene que trabajar también allá y pues no pudo en esta ocasión acompañarnos por motivos de eso, pero la próxima semana ya nuevamente estará con nosotros, tratando ya saben temas importantísimos, casi es un curso por programa lo que ella nos proporciona, pero bueno, entrando en lo que vamos a tratar hoy y para que sepan de qué se trata, vamos a hablar de Amarande. Amarande es un nombre griego femenino, significa eterna. Es un círculo de mujeres sacerdotisas luna-sol que se creó a partir del 2010, empezó este grupo en sí. En el 2010 conocimos a Amaya, de unas compañeras que en breve verán, algunas de ellas nos van a acompañar. En el 2010 conocimos a Amaya y en ese momento, como saben, ella es canalizadora de medium vidente, en ese momento le avisan los maestros que tenía que iniciarlos. Somos cuatro mujeres independientes, amigas en esta vida que nos tocó, pero después ya también nos enteramos que veníamos de vidas pasadas, éramos hermanas de alma en vidas pasadas. Y parece que casualidad, pero ya sabes que casualidades no existen, ¿verdad, Codrita? Pero qué hermoso, ¿no? El reencuentro. Que nos nos reencontramos nuevamente en esta vida. Y todo es por algo. Creo que por ahí hay una foto, de hecho la envía a Planeta, sobre el primer grupo que son las fundadoras, junto contigo, de Amarande. Sí, así es. Entonces, estando las cuatro juntas con Amaya en un taller que se trabajó con ella, le piden los maestros en ese momento que nos inicie, nos unen como grupo. Estamos hablando ya de qué fechas estudiaron. En el 2010. Fue en el 2010. Fue en mayo del 2010. Esto le piden esa iniciación con nosotras, ella nos inicia, nos da cada una un elemento a trabajar, empezamos a trabajar con los cuatro elementos, y en ese momento nos avisan y nos dicen que teníamos que trabajar ceremonias de luna nueva, muy marcado, ya ves, por lo regular se trabajan ceremonias de luna llena, pero en este caso especial a nosotras nos pidieron luna nueva. Una ceremonia de luna nueva, una ceremonia de sol, y entre esas dos ceremonias un día neutro. Y nosotras así como, ¿qué es eso que vamos a hacer que alguien nos explique? Porque pues no, no sabíamos mucho acerca de esto. Pero confiamos, yo creo que ya desde ese primer momento confiamos en nuestro sentir, en el corazón, y sabíamos que esto era para un fin, que ahora empezamos a ver los resultados. Y pues confiamos, y adelante empezamos. Como Amaya estaba en esa ocasión aquí, fue su primera visita aquí a México, fíjate qué curioso, fue la primera vez que vino ella aquí a México. Se fue, regresó a España, y ya nos dejó así con el, aquí está el paquetito, y a ver qué hacen con el, qué vamos a hacer. Bueno, pues empezamos a investigar, pues a ver de qué se trata, qué hay. Algunas teníamos, cada una independientemente teníamos algún taller o curso, porque ya veníamos también arrastrando algún crecimiento individuales, antes de conocernos, y algunas ya también, este, habíamos trabajado juntas en algunos cursos. Entonces, con todo este conocimiento que ya veníamos trabajando, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, si es lo que están pidiendo. Empezamos a investigar, a preguntar, a buscar, ya sabes, una ceremonia. La luna, qué significa, por qué en especial nos mandaron a trabajar luna nueva, ¿no? Entonces ya después de tener toda la información que pudimos recopilar, pues empezamos, nos dijeron, tienen que trabajar con calendario maya, y ellos también empezaron a investigar lo que es calendario maya. Y empezamos, como eso fue en mayo, empezamos en junio precisamente. En junio fue nuestra primera ceremonia de luna, este, el día neutro y nuestra ceremonia de sol. Y para sorpresa nuestra... En ese momento no hacían solsticios. Para nuestra sorpresa, pues empezaron a dar las cosas solas. Entonces, decíamos, pues, ¿qué vamos a trabajar ahora? ¿Qué vamos a hacer? De repente, una canalizaba, se empezaron a abrir más, nos empezaron a abrir esas habilidades latentes que ahí están, pero que en el momento que ellos, los maestros, empezaron a trabajar con nosotras, nos dieron esa apertura para poder escuchar qué es lo que necesitaban de nosotras. Y así fue como se empezó, empezaron a llegar los mensajes, de repente le llegaba un mensaje a una de mis compañeras, a la otra le llegaba muy similar, y así de repente cuando, oye, llegó esto, sí, tienes razón, me avisaron esto y esto, y la otra sí también, es eso lo que tenemos que trabajar. Y entonces así empezamos a trabajar. Fue un proceso de 13 meses, 13 meses en los que se trabajaron tanto ceremonias de luna, ceremonias de sol, y durante ese proceso de 13 meses, pues nos entregaron muchísimos regalos. Nosotros les llamamos regalos, pero en realidad fueron bendiciones de todo lo que se trabajó. Y este grupo, ¿cuál es la función? O sea, pues a largo plazo, ¿no? Porque bueno, todo es como un proceso para que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, pues puedan comprender mejor. ¿Es el nacimiento para? Para, podríamos llamarle un servicio. Un servicio. Para un servicio, para... Nosotros, hasta ahora, a la fecha, estamos, 2013, estamos abiertas a lo que nos manden, nos indiquen, porque si esas canalizaciones, pues sí, siguen todavía. Y después de nosotras cumplir ese proceso de 13 meses, dijimos, bueno, ya, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue, verdad? Este, ¿qué vamos a hacer? Ya lo terminamos. Pero como estábamos en constante contacto con Amaya, este, dijo, sí, tengo que ir. Entonces ella tenía que llegar, venir nuevamente a México para poder, este, pues ver todo el trabajo que teníamos, porque nos pidieron que se hiciera cada, en cada ceremonia, se manejaba una bitácora de lo que estaba sucediendo, de lo que estábamos trabajando, tanto a nivel, digamos, global de lo que se estaba manejando en esas ceremonias, como a nivel individual, porque en cada una se estaba trabajando algo. No fue fácil, fue un proceso que no fue fácil porque... Sobre todo también, pues eso es como que esta nueva vivencia de abrirse a la sorpresa, ¿no? Amaya tiene algo muy especial que siempre en todos sus, en sus, pues clínicas, este, cursos y tal, está como a cada momento recibiendo estas, estas guías de los maestros, este, y al nosotros sentir esa conexión que ella tiene, ¿verdad? Pues nos va transmitiendo ese, poco a poquito esa sensación y ese estado de conciencia y esa apertura, ¿no? Que tiene, y pues, déjenme decirles que, bueno, ya están llegando las chicas. ¡Ah, que lleguen todas, por favor! Así es. Pues mira, más que nada, yo siento que, y como lo hemos platicado en algunos programas, para las personas que nos han seguido en los programas, como lo hemos dicho con Amaya, ella es el medio, es ese puente de los maestros, y ellos nos comparten, o a cada una nos están entregando siempre lo que cada una necesita en ese momento. Entonces, como dices, o sea, siempre nos está ayudando, siempre, si es un agasajo, una delicia el compartir con ella, porque en el momento que tú estás con ella, si en ese momento los maestros te dicen, tienes que hacer esto en ese momento, está ella hablando, te mandan a decir esto, y quieren que sepas esto y eso. Y te lo dices desde el amor, desde el amor, y podemos incluso ver que el reflejo es lo mejor de nosotras mismas. Sí, eso. Entonces, yo puedo entender que Amarande es, pues, es un proceso de sensibilización, ¿verdad? Sí. A lo que está por venir. Y la palabra clave que acabas de decir, hermanita, es un proceso de amor. Nació desde el amor, y es un proceso que se ha estado llevando también desde el amor de cada una, porque, como les decía, no fue fácil, no fue un proceso fácil, porque como personas, como mujeres, hay veces que no coincidíamos en tiempos, en días, este... pero ahí estábamos, y teníamos que sacarlo adelante, porque así tenía que ser. Era... ya estaba como... Y como era desde el amor, pues, también tenemos que trabajar la aceptación. Exacto. La aceptación. La compasión. La compasión. El respeto. No, 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 es que ahí trabajamos todo. Porque, bueno, si finalmente Amarande nos prepara para servir, pues, tenemos que empezar por nosotras mismas, y es eso, es como un taller intensivo de un año, ¿no?, de sensibilizarnos, y, pues, esta conexión maravillosa que se da en las ceremonias, y, bueno, me encantaría que ya pronto estuvieran aquí las otras chicas, para que compartieran tanto. Pues, fue muy difícil el poder contactarlas, porque, pues, cada una tiene una vida, tiene una vida, sus trabajos, familia, compromisos... Es una vida muy intensa. Sí. Entonces, no vamos a poder estar todas. De las principales que empezamos con este proceso, somos cuatro, como les contábamos, y les decíamos que son los cuatro elementos, va a estar una de ellas con nosotras, y las demás chicas son precisamente que ahorita, después de que regresemos, porque vamos a ir a un corte, les vamos a contar de cuando terminó lo que fue el proceso de Amarande, del proceso que nos llevamos de trece lunas, trece soles, en ese momento nace en Siamarande, y llegan nuevas integrantes. En un momento que regresemos, les contamos. Malinalli, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal, en fines de semana programados, de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos, este sábado 27 de julio, en la sede de Malinalli, en el Instituto Crecer, ubicado en las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan, el Colegio de Salud Holística de Cali, Mexico, Malinalli, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuel Cali de Morelos, y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México-Perú. Participen en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, en la Ciudad de México. Informes en Planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea. Regístrate en línea. Amigos, nuevamente estamos aquí, de regreso en su programa Un Puente Hacia la Luz. Recuerden, tenemos chat en vivo, si alguien desea comentarnos, platicarnos algo, si a alguien le interesa saber de este círculo amarande, ahorita les vamos a contar cómo después se pueden inscribir para poder pertenecer. Y también recuerden que tenemos una página, Un Puente Hacia la Luz Planeta 2013, por Facebook y por Twitter. Nos pueden seguir también por Twitter o también en el blog, Un Puente Hacia la Luz Planeta 2013. Bueno, pues ahora aquí conmigo, otra de las integrantes de lo que, como les platicábamos, de las cuatro principales que nos iniciaron, ella manejando el elemento aire, con nosotros, Marilu. Gracias, gracias, buenas tardes, gracias a Liz por la invitación, gracias por mencionar a Marande, gracias a Maya, el espacio de Amaya, muchas gracias, te honramos en donde estás, que nos estás viendo, que estás al pendiente nuestro, que te amamos, y bueno, pues aquí un momento para compartir lo maravilloso que hemos vivido a través de este proceso que creo que ya les comentaste, y pues, ¿qué puedo agregar? Pues lo que sí me gustaría que platicaras con nuestros amigos es ese cambio que hubo en ti desde el momento en que conociste a Maya y hasta el momento, ¿cómo ha cambiado tu vida? Pues en realidad se ha cambiado, ha sido un proceso que fue inesperado para nosotras, un proceso en el que, como ya les comentaron, nos unimos cuatro amigas, después se nos agregó una más, el inicio fue muy maravilloso, muy mágico, a raíz de los procesos y las técnicas, talleres de Amaya de constelaciones familiares, pues yo empecé, como cualquier persona, con muchas situaciones a resolver, familiares, económicas, de trabajo, y a través de esos encuentros, esos ejercicios y esa manera de convivir en el proceso tres lunas, trece soles, efectivamente, nos empezó a llevar sin saberlo, sin tener una guía escrita por un camino de conocimiento, de conocimiento personal, de aceptarnos, en un camino realmente de seguir y buscar al espíritu, a mi espíritu, a mi esencia, en la vida, en la vida real, viviendo cada día y con el grupo que tuvimos en esos procesos, que como acabas de comentar, fue un momento de conocernos a cada una, aceptarnos a cada una, el proceso es enteramente de amor, porque gracias al amor se pudo dar esa cohesión que esperaba Amaya, que fue anunciada y pedida por los guías, los maestros, que les agradecemos, si nos fueron llevando, nos fueron llevando por parte. Si, exacto, porque es lo que comentábamos en un principio, no fue nada fácil porque parece fácil decir 13 meses que tienes que trabajar ceremonia de luna nueva, que eran en las noches precisamente, porque era luna y como cae la luna, o sea, teníamos que hacerlo exactamente en el día que está luna nueva entrando, entonces así personas que trabajan ahorita bien llegan corriendo, pero muchas gracias por estar aquí, pidieron permiso para poder estar aquí, entonces sus trabajos, cosas familiares, cumpleaños, cosas que teníamos que estar, tuvimos que dejarlas, tuvimos que dejarlas para poder cumplir con este proceso que para nosotras fue lo más maravilloso que pudo ocurrirnos en la vida, porque gracias a eso somos lo que somos ahora, estamos en donde estamos y podemos decir que sí fue un cambio de 360 grados en nuestras vidas, gradual, un cambio gradual y como lo acabas de mencionar sí fue darnos la oportunidad de conocernos que nosotras mismas como personas necesitábamos un espacio personal particular de hacer realmente lo que nos satisfaga, mantenernos en un estado que hoy lo puedo decir, llegas a un estado de sentirte pleno con lo que tú estás haciendo, con lo que por amor de corazón te estás buscando que es tu paz interior, el conocimiento de ti mismo, en la vida real como te comento, todo ha sido en la vida real y darnos la oportunidad de integrarnos como cuatro elementos precisamente que tú lo mencionaste, son cuatro elementos importantes a integrar en todo proceso de toda la vida en el planeta y nosotros nosotros mismos esos cuatro elementos y esos cuatro elementos como se fusionan en la naturaleza en la biología y la vida real se fusionaron como personas de cada uno de nosotros aceptándonos que el carácter los problemas las situaciones de cada una integrarlo en amor en conocimiento en ese espacio que si efectivamente era dejar a veces un grato a la familia dejar situaciones compromisos pero dándonos la oportunidad personal de crecer de crecer hacia dónde hacia el espíritu a sentirte bien contigo y es un proceso muy bonito que bueno nos están las otras compañeras que nos nombró a María Pioneras que en realidad cada que ella llegaba y nos visitaba en sus visitas a México nos iba checando van bien en esto están apoyándose que bueno lo están haciendo bien sigan todas juntas en lo que les va checando porque fue realmente mágico fue realmente sí es lo que contaba al principio aún no llegabas pero les contaba que cuando nos inician y nos dicen a ver tienen que hacer ceremonias de luna ceremonias de sol y un intermedio Amaya regresa nuevamente a España y nos deja el paquete y nosotros así ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿de qué se trata? que tuvimos que investigar andar buscando de qué se trataba cómo podíamos pero que cada una desde su crecimiento ya personal que estaba haciendo antes de que nos reuniéramos pues bueno ya teníamos algo bueno podemos hacer esto una ceremonia es así y todas pusimos ahí como que el granito de arena y de repente ¡guau! empieza a canalizar una le llega a la otra a la otra y el trabajo es este y nos marcaban ¿verdad? sí cada mes ¿qué era lo que íbamos a trabajar? ¿qué era lo que teníamos que hacer? entonces fue maravilloso porque se empezaron a abrir les decía esos canales de precisamente de conciencia de poder escuchar a los maestros de poder despertaron en nosotras esas habilidades que ahí estaban dormiditas escondiditas como lo hemos platicado que son habilidades latentes en todos y cada uno de nosotros todos somos portadores de esas de esas semillas de esas habilidades y que se van despertando hoy venía pensando a base de la intención del amor de la confianza que tuvieron los maestros Amaya en nosotros y de nosotras mismas también esa confianza que nos dio nació también nosotros confiamos dijimos bueno ok adelante aceptamos y confiamos que se den las cosas entonces pues es eso no también el estar como dices tú tener esa intención y estar abiertos a que pueden cambiar en ti lo que tú o cambiar o abrir en ti lo que ahí está y que siempre ha estado o sea quitar ese bloqueo o bien abrir ese canal que ahí está porque todos o sea no se crean que somos especiales ¿no? somos humanos normales como todos pero así como todos o sea ustedes que nos están viendo ustedes también tienen esa posibilidad de abrir esos canales esos dones con los que ya vienen y traen de nacimiento que los traen de vidas y es únicamente tener esa intención y ese querer ese deseo de querer este reconectarse consigo mismo con su ser con su maestro interior ahorita nuevamente nos toca ir a una pausa un corte para que presentemos a nuestras otras hermanitas porque este proceso que se hizo de 13 meses como les estaba contando en el bloque anterior al culminarse esperábamos que llegara Maya para que nos pusiera palomita o tache según lo que iban a ver ella regresa en el 2012 en septiembre del 2012 ella regresa y en ese momento nuevamente empieza a canalizar y para sorpresa nuestra en ese momento los maestros nos dan el nombre nos felicitan nos agradecen nos agradecen por todo ese proceso que se llevó a cabo que lo cumplimos y en ese momento canalizado llega el nombre que no sabíamos ni que era porque llamarán de un puente a la luz el el programa es un puente hacia la luz pero nosotros somos Amarande un puente a la luz en ese momento nos avisaban que éramos esos puentes cuéntales si llega Amaya estamos en una reunión muy grata Amaya en su canal y en su percepción bastante amplia y elevada nos contagia en esos momentos llegan mensajes y nos van contagiando se da así casi por osmosis y dice ustedes tienen que ya terminamos el proceso de 13 lunas 13 soles ahora ustedes acompañen van a llegar mujeres a sus círculos van a ser círculos de 8 mujeres porque Amarande precisamente llegó también el símbolo que es un infinito un 8 entonces fueron muchos mensajes muchos regalos y dijimos ¿qué vamos a hacer? o sea ¿qué es Amarande? ¿cómo vamos a hacerlo? ¿quién va a llegar? no se preocupen la gente va a llegar todo va a ser por vibración muy importante que es trabajar con la Maya es trabajar en una energía pura en una energía de luz de seres de verdad blancos de luz puros elevados y nos dijo algo muy importante este proceso con las chicas porque en principio eran chicas pueden entrar después ya platicaremos de eso este es un proceso en el que se van a manejar y ustedes lo van a manejar es su responsabilidad manejarlo sin intrometer nada extraño sin manipulación la energía que llega y que les obsequian es pura y el conocimiento que les llega cada una pues en el proceso que cada una tiene va a ser sin manipulación eso es muy importante porque aquí no intervienen factores como pues religión situaciones extrañas o adicionales que no sea la luz el amor la entrega la confianza el acompañamiento eso es lo bonito de amarnos sí y que efectivamente se hizo el llamado se lanzó la invitación la convocatoria y precisamente parece mentira pero llegaron nos pidieron círculos de ocho círculos de ocho llegaron las ocho mujeres exactamente exactamente llegaron el primer círculo de ocho mujeres y cabe mencionar que hay personas que deseaban enormemente también estar pero por motivos externos no pudieron integrarse en esta ocasión pero la nueva noticia no nueva pero ya nos habían dicho que el año que entra se pueden integrar entonces les dijimos bueno pues esperen las tenemos en lista y les vamos a avisar cuando se abra nuevamente el círculo para trabajar este proceso se tenía que iniciar forzosamente en junio nuevamente y ya no se podían incluir más adelante entonces por eso fue de que las personas que por motivos personales de ellos no podían iniciar en ese círculo pues era como no por eso es que no pudieron estar pero también nos pidieron si llega algún hombre también es importante que también lo acepten y pues ahora después de este breve corte con nosotros aquí están algunas de las nuevas integrantes regresamos opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional invitan Calimésico Grupo Cultural Vegetalis y Holística México Malinali el colegio de medicina tradicional de Calimésico y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el diplomado de medicina tradicional etnomedicina y herbolaria de México y del Perú que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013 iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali en el Instituto Crecer ubicado en las flores 313 Colonia Las Águilas coordinado por el biólogo Carlos Gómez director de Vegetalis participan el Colegio de Salud Holística de Calimésico Malinali Vegetalis Medicina Tradicional Mayahuel Cali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú participen el Diplomado de Medicina Tradicional Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México informes en Planeta 2013.tv y al 6387 6635 Regístrate en línea una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional invitan Calimésico Grupo Cultural Vegetalis y Holística México ¡Gracias! 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 Por eso es que estaba también aquí cubriéndome esos días que no estaba, porque es parte de nosotras del grupo Amarande, del círculo Amarande, Sacerdotisas Luna Sol. Bueno, pues ahora les voy a preguntar a cada una, cuando nos iniciaron, nos dieron, nos avisaron, algunas les dieron su nombre cósmico, con Amaya, las cuatro principales. Y ya después, cuando se iniciaron ellas, que se iniciaron precisamente en mayo, en junio, que empezamos nuevamente este proceso, a cada una también le entregaron su nombre cósmico. ¿Nos pueden compartir su nombre cósmico, por favor? Mi nombre cósmico al principio fue Noara, y después, terminando el proceso de hacer unas trece soles, me avisan los maestros que es Ya Noara. Entonces Ya Noara es el ser que nos acompaña. Hermanita Maribel. El mío es Shaila Nilu, y trabajó cuando se metió ahí el... del agua, elemento agua. Elemento agua. Yo pensaba que era fuego, como que estaba más conectada, conectada, y sorpresa, fue el agua. Elemento agua. Sí, hermanita. Bueno, pues mi nombre es Halyama, el Abuelito Fuego me honró con ese hombre, con ese nombre, perdón. Y, pues, para mí ha sido muy, muy, muy especial. ¿Y el elemento que manejas? Pues... Todavía estoy en ese proceso de descubrirlo. Sí, porque, bueno, pues estamos trabajando agua, estamos trabajando con mujeres, y, pues, el Abuelito Fuego es el que nos resguarda también, nuestra tierra. Entonces, estoy definiendo. Sí, como decíamos, son los cuatro elementos que tenemos cada una. En particular, nos habían pedido que manejáramos uno como... Representativo. Pero, este, no necesariamente porque seamos... Por ejemplo, en horóscopo que marcan qué elemento eres, yo soy agua. Pero, en cambio, acá me tocó trabajar tierra, entonces, este... Tenemos todos los elementos. Sí, tenemos en realidad todos los elementos, todos. Hermanita. Bueno, pues, yo soy aire, y... pero en el horóscopo normal, pues, bueno, fuego también. Y mi nombre es Shalom Ananda Nui. Y, bueno, fue... Pues, muy bonito por primera vez tener otro nombre. Y, la verdad, lo disfruto mucho. Y, pues, sí, en esencia, este... Todo lo que hago es... En cuestión profesional tiene que ver con el aire, con las ideas, con la vibración. ¿Con el canto? Sí. ¿Cantas? Sí, bueno, yo, Liz Huerta, ya saben. Y mi nombre cósmico es Iorveda Inian. Y, como les digo, trabajo el elemento tierra en este grupo. Y, ahora sí, también me encantaría muchísimo preguntarles a cada una, este... ¿Qué significa para ustedes este proceso? ¿Cómo fue el llamado que recibieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sintieron? ¿Por qué dijeron, sí, yo quiero ir? A ver, empezamos. Maribel, por favor. Guau, es que... Hay muchos cambios, muchas cosas. Nos conocimos. Nosotros somos Mujeres Luna Pleiades. Ahí fue donde... Ahí fue donde nos conocimos y de ahí se armó un grupo muy bonito, de mucha hermandad, mucha unión entre las hermanitas. Y, bueno, gracias a ti fue que dijiste, va a venir mi maestra. Tienen que conocerla. Entonces ya fue que nos dijiste, para tal fecha va a llegar. Y, entonces, pues ahí estuvimos. Tuve la gran dicha de hacer la ceremonia de nombre. Cuando vino en mayo, fue, ¿no? Tuvimos, este, me dice, va a venir y nos va a dar el nombre y ya vamos a iniciar. Yo no sabía muy bien de qué era el grupo que iba a ser o qué... Mi corazón me gritó, sí. Y yo no sabía ni qué, pero yo dije, yo tengo que estar ahí. Y, pues, bueno, todo se dio para que estuviéramos ahí. Fue una experiencia hermosa. Esa iniciación fue algo muy, muy bonito. Yo creo que para todas, para todas las que estuvimos ahí, fue una experiencia muy hermosa. Fue mucho amor, mucha energía, mucha hermandad, porque aunque realmente a las demás compañeras no las conocían, pues fue una unión muy, muy, muy bonita. Y, entonces, bueno, cada, cada ceremonia que tenemos es una sorpresa. Sí, lo que le decimos. Cada ceremonia es diferente, cada ceremonia sentimos, cada una siente una cosa, otra cosa, y nos complementamos y, y realmente, pues nos dejamos sorprender. Así es. Y nos dejamos guiar y, y este, y cada, pues, cada ceremonia es una aventura. Sí, exacto, no sabemos qué viene la próxima. Pues apenas empieza. Cuál es la próxima aventura. Entonces, creo que tenemos mucho por descubrir, mucho por aprender, mucho por experimentar y mucho por reconocernos a nosotras mismas, porque también, gracias a, pues, a May, a lo de sus talleres, a todo el trabajo que hemos hecho con ella, te hace un panorama más amplio de realmente de quién eres, que, este, ¿no?, de dónde vienes, qué es lo que hay que trabajar. Entonces, pues dices, pues, mucho por delante. Sí, sí, más bien es sorprender, ¿no? Dejamos que, pues, que el amor nos sorprenda. Exacto. Día con día y ceremonia tras ceremonia. Y, como decíamos hace un momento, ¿no?, Marilu, que, en este caso, nosotros nos preocupábamos y decíamos, bueno, pero, ¿y quién va a llegar?, ¿cómo?, les vamos a avisar y eso. Pero nos dijeron, ¡tranquilas!, o sea, van a llegar por resonancia y por vibración, van a llegar las que tienen que llegar, no se preocupen. Y, pues, así fue como dices, ahorita en el corazón me gritó, o sea, es eso, o sea, fue tu llamado interior, que era tu momento, que era el momento que tenías que estar aquí, que no hay casualidades porque las personas que, pues, no deberían de estar aquí, pues, por una o por otra forma, hubo, este, algo que no permitió, que no era su momento, pero que está abierto porque el año que entra, este, nuevamente se vuelve a lanzar esta invitación y esta convocatoria y, pues, quien lo sienta, pues, ya saben, súper invitados para que también, este, estén con nosotros. Bueno, y ahora, cuéntanos, por favor, hermanita Liana. Uy, pues, para no hacer, ahora sí que la historia larga, yo siempre me he sentido conectada con los maestros, ellos durante casi toda mi vida me han guiado, me han dado muchas experiencias, me han llevado a los lugares y con las personas adecuadas y me han dado diverso aprendizaje y desde que empezamos con Luna Pleiades, que también fue una bendición hermosa. Sí, con nuestro hermanito Tote, que hay que mencionar. Sí, nuestro maestro, saludos. Saludos a Cancún. Sí, que ahora está en Cancún, nos ha dejado un poquito por aquí descuidades. Sí, lo extrañamos. Bueno, pues, para mí ha sido, efectivamente, como dicen, ha sido un cambio de 360 grados, nos han dado muchas bendiciones y, bueno, tuve la fortuna también de conocer a la maestra Maya, que a mí me sorprendió mucho, se me dio porque, bueno, por mis actividades de repente yo decía, ¿cómo le voy a hacer para poder verla? Y cuando me entrevisté con ella y platicamos, wow, me hizo recordar tantas cosas que ya me habían comentado en el pasado de mí. Entonces dije, no, yo sí voy a empezar a trabajar aún más duro para un autoconocimiento, un proceso espiritual, para autosanación, para reencontrarme, para crecer. Entonces dije, sí, definitivamente con ella también trabajar y aprender de nosotros, ¿no? Y efectivamente se ha dado un grupito muy padre, muy bonito, mucha hermandad. Se siente esa energía pura. No puedes evitar dejar de sonreír, estar brillando. A mí me, no sé, me ha hecho muy, muy bien, mucho bien estar aquí en el proceso. Y, bueno, conforme fue la iniciación y todas las ceremonias que hemos tenido, cada vez nos dan sorpresas nuevas y sí, o sea, realmente lo hemos comprobado, lo hemos sentido en carne propia, que simplemente la energía está, los maestros están, los cambios en el nuevo mundo están, estamos mujeres trabajando y vamos para mucho. Entonces ojalá y se animen más hermanitas a estar con nosotras, porque realmente pues vamos para un nuevo, una nueva era, un nuevo cambio. Y pues es una bendición que estemos aquí todas juntas. Bueno, para mí ha sido una, era lo que yo esperaba, lo que yo estaba buscando y en cada ceremonia, pues bueno, nos sensibilizamos más y vemos la evidencia palpable de que no estamos solos, sí, no estamos solas. Trabajamos para acallar esta mente que de repente no nos deja palpar nuestra sabiduría ancestral. Y en cada ceremonia nos damos la oportunidad de conectarnos con los cuatro elementos. Esta conexión me ha permitido a mí pues no dejar de sonreír, estar cada vez más en paz, estar cada vez más consciente de que formo parte del todo. Y ha sido la gran oportunidad para mí de avanzar espiritualmente. Antes pues era como mucha teoría. He estudiado mucho filosofía hermética y la kayak, cuya y demás. Pero lo que estoy viviendo con el Grupo Amarande es práctica pura. Y es empezar a ver evolucionar mi glándula pineal. Esta apertura al amor universal que en cada ceremonia nos, pues podemos ver evidente. Podemos palparlo, podemos sentirlo. Palparlo con la guía de, pues primero las iniciadoras, que aquí este, pues nuestra hermana Luz, un ser luminosísimo y lleno de amor, igual que nuestra maestra Amaya y bueno, Marilu, que nos están iniciando con mucho cuidado. Y pues realmente, pues sí, yo los invito a, y las invito a acercarse a estos círculos de conexión con la Tierra. A lo mejor podrán decir algunos que estamos loquitas, pero somos, dicen algunos, la realeza galáctica. Tenemos un cuerpo y una sensibilidad, que el asunto es... Con la conexión, con la Tierra y te faltó con el cosmos. Y con el cosmos. Entonces, tal vez, sí, apaciguar un poquito esta mente para que florezca mediante la respiración profunda el ser y la divinidad y el amor que realmente somos y poder manejar mucho mejor nuestras emociones, sanarnos a nosotros mismos y ver siempre lo mejor en los demás, que finalmente pues es el reflejo, ¿no? Exacto, somos reflejos. Y pues gracias, de hecho, gracias a Alice, que como estamos en esa búsqueda, pues siempre andamos como vibrando por ahí hasta que vibramos un poquito más alto y conocemos a maravillosas mujeres como estas. Andábamos en un curso por ahí, ¿verdad?, de sexualidad femenina y nos conectamos por redes y así fue, después conocí a Lulú, a Marilú, que me hicieron el gustazo, el placer de compartir un taller de técnica de canto conmigo. Sí. Y ya son mi nueva familia. Así es. Ahora somos una familia. Me las pedí para siempre. Sí, somos una familia de almas que venimos de… porque como les decíamos, no es casualidad el que estemos aquí sentadas. No en todas hemos podido checar qué conexión hubo y en qué vida, pero de las cuatro principales, si nos avisaron… nos avisaron que éramos familia de una vida en que estuvimos juntas en la tribu Lakota, Chibux, y ahora regresamos nuevamente de aquí. Como dices, pensarán a lo mejor que ya nos fumamos algo. Bueno, mi familia va a empezar, sí, ¿eh? Mi familia sí piensa que estoy loquita. Sí. Pero bueno… Sí, pero pues loquita es feliz. Ni otra familia no. 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 Bien contigo. Sí, así es. Y pues para… esto fue así como que un programa en el cual, por pedido de Amaya que nos pidió que nos presentáramos, que estuviéramos aquí, que las entrevistara, era como para darles a conocer un poquito precisamente de eso que ella puede lograr, que ella cambia, para que sepan un poquito más y tengan la seguridad y la confianza que, como les decimos, no es choro, lo que se me está diciendo, que después de que la conozcan, es este… ¿cómo se llama? Es un… parteaguas, después de que la conocen, ya aquí testimonio están dando de que después de que la vieron, les abrió así como que el amplio panorama de lo que son, de lo que pueden hacer, porque es una canalización casi… cada consulta de ella casi es una canalización directa de tus propios maestros, de nuestros propios maestros, que nos mandan a decir quiénes están con nosotros, quiénes son nuestros guías, quiénes están siempre acompañándonos y esperando que los escuchemos, porque muchas veces, aunque están ahí, si no los escuchamos, pues es cuando estamos, digamos, viviendo sin vivir, viviendo nada más así como de rebañito, por instrumento, sí, y en cambio, ya cuando logramos escucharlos, logramos esta conexión, pues nuestra vida cambia maravillosamente. Entonces, pues, los invitamos a que la conozcan, ella va a estar aquí nuevamente en octubre, si te gusta, hermanita, darle… Sí, bueno, pues, súper prestos y atentos, porque sí, Amaya estará 10, 11, 12 y 13 de octubre dando un retiro en Cuernavaca, ¿verdad? Exacto. Sí, y bueno, el retiro va a consistir en adentrarnos en eso, en muchísimas cosas, es una conexión tuya con la naturaleza, ¿no? Es una conexión tuya con la naturaleza, ¿no? Ajá, y con la magia también, ¿no? Va a trabajar también, en esos cuatro días vamos a trabajar ADN, importantísimo. Los cuatro elementos y el acercamiento con Gaia en lo que es la multidimensionalidad. Sí, y bueno, pues va a ser un poco limitado, son 18 personas, ¿verdad? Sí, y cabe mencionar que ya nada más tenemos… ¿Cuántos lugares? Cinco lugares. Ándale, sí. Eso está imperdible. Sí, entonces, quien guste y desee compartir con nosotras todo ese trabajo y estas maravillas que les estamos diciendo, pues pueden contactarnos, el correo es Liz Huerta, arroba planeta2013, mándennos un correo diciendo que les interesa, con sus datos, teléfono, y nos ponemos en contacto para que reserven de una vez, pueden de una vez reservar con una mínima cantidad y precisamente ir pagando para que no se les haga pesado y ya en octubre que ella llega, pues ya. Y también dará el taller de constelaciones familiares el 26 y el 27 de octubre y consultas personalizadas y bueno, esas siempre se llenan y son una gran oportunidad para preguntarle a Maya todo lo que ustedes quieran, sobre ustedes, sobre otras vidas, sobre su misión, sus trabajos de luz, ¿cómo van?, ¿se regresan o no se regresan? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no se puede. ¡Ya no se puede! ¡Hey! Mandar los saludos a Jaúlima. Sí, pues es importante. Importante. A las compañeritas que nos sueltan. Ah, Rocío. Rocío, Diana, Silvia, Lorna, Pati como pionera, Vicky como pionera, Marco como pionera, Claudia. Entonces, sí es importante. Amaya, gracias. Nuestra maestra amada. Sí, agradecerles a todos porque dentro del proceso y del camino hemos tenido maestros, amistades, conocidos, que nos han aportado y ese es el proceso, una vida en común, una vida de todo lo que vamos llevando. Nos decían, es una experiencia, es una experiencia viva, es una manera de vivir. Entonces, gracias a todos aquellos que en el camino nos han acompañado, nos han aportado, hemos aprendido y les hemos amado. Gracias a... Así es. ¡Ya sí! ¡Sí, sí! He dicho. No pudimos estar, como les decía, por diferentes situaciones y sus trabajos, no pudimos estar todas juntas, pero pues aquí está una parte de lo que es Amarande. Una parte muy importante de lo que es Amarande. Y si alguien desea, me voy a permitir decirlo, espero que luego no me regañe, no me regañe Amaya, pero si alguien desea en algún momento conocernos y tener alguna plática o alguna meditación con nosotras, pues aquí están, ¿verdad? Estamos muy abiertas a que nos puedan escribir por chat o mandar un correo diciéndonos y los invitamos, los invitamos en alguna reunión que tengamos. Sí, sí, es importante. Podemos invitarlos para que sientan, vivan esa energía de lo que les hablamos, vivan esa meditación de luz, de amor, y para que vean que no fumamos nada antes de entrar al programa. Y van a sentir como su corazón se empieza a hinchar, a ampliar, a expandir. Es un proceso de verdad que se da individual, cada uno lo lleva, pero en conjunto, en comunidad, la Amarande, el programa dijo, en común, unidad, se siente de verdad más palpable, más amoroso, más abarcable. Exacto. Y nos lo llevamos a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro día a día, que es en realidad, somos espíritus en búsqueda y humanos en búsqueda, se integra y nos dan esas sonrisas bellas que tienen todas ustedes. Sí, exacto. Pues es que ese trabajo es para eso, ¿no? Para esto va más allá, estamos trabajando nosotras mismas con nosotros para después compartir, ¿no? Cambiar nuestro entorno, trabajar en nuestros espacios y por qué no formar en futuros círculos, más círculos de mujeres que estén en conexión y que tengan esta apertura y que empiecen a leer, ¿no? Como la comunicación que nos manda el cielo, ¿no? El sol, el agua, empezar a reconocernos dentro de todo. Porque somos parte, somos parte de eso, somos parte de todo. Bueno, pues lástima, el tiempo se nos hizo muy corto. Eso que no estábamos todas, no estábamos las dos. Creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Sí, ya se nos comunicó. Se fue de volada. Pero pues en un futuro vamos a ver también, incitar a las otras chicas amarande para que las conozcan, conozcan a todo el grupo en sí. Y pues ojalá que les haya gustado mucho este programa, que lo que les hayamos contado, cada una que les contó su experiencia de vida, les atraiga, les llame la atención y para el año que entra, que nuevamente se vuelva a iniciar este círculo amarande, pues ojalá que contemos con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Tania. Gracias, amigo. Gracias a la producción, Tania. Al director, gracias a todos. Sí, gracias por este espacio. Gracias a todos.